Hola, bienvenidos a Entre Palabras, yo os traigo un unboxing Y bueno, pues sí, me ha llegado este paquete de Amazon Y bueno, pues lo voy a abrir Así que bueno, os dejo con el vídeo ¡Suscríbete al canal! Y bueno, el libro en cuestión es este Que es Serenidad en Colores Y bueno, es un libro de mandalas Vale, un libro de estos relajantes para adultos Y bueno, aún no lo he empezado Obviamente Porque bueno, esto lo estoy grabando un día después Y bueno, pues aún no me da tiempo mucho a empezarlo Pero bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta Y bueno, lo pedí por Amazon Y la verdad es que me gustan bastante Así que pediré más de esta colección Porque bueno, por aquí atrás En la contraportada vienen todas las colecciones Que ha sacado Que ha sacado de estos tipos de libros Y la verdad es que las usaciones son bastante bonitas Así que bueno, no tardaré mucho en colorearlas Así que bueno, pues ya os contaré qué tal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.